La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que podés aprovechar. Hasta el 15 de marzo inclusive estarán habilitadas las inscripciones para quienes deseen rendir el examen de ingreso a la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. La evaluación será los días 21 y 23 de marzo. Puede encontrar toda la información en el sitio web de la Facultad. La Facultad de Agronomía invita al curso de posgrado Escritura Científica en Inglés del 14 al 18 de marzo destinado a investigadores de las ciencias experimentales. Los interesados pueden escribir al siguiente correo posgradofaya.edu.ar La Editorial Universitaria EDUNCE invita al Seminario Taller Cómo transformar un texto especializado en una obra de divulgación a cargo del escritor y periodista Alejandro Margulis los días 17 y 18 de marzo por inscripciones infoedunce.com Está abierta la inscripción del curso para docentes, educación y derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Acredita 40 horas, reloj, teóricas y prácticas. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias continúa ofreciendo nuevas alternativas para estudiar como la Tecnicatura Universitaria en Apicultura, una carrera de pregrado con una duración de tres años y sin cursillo de ingreso por inscripciones de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 en la sede central primer piso. Está abierta la inscripción para el curso de formación pedagógica 2016 de la Escuela para la Innovación Educativa destinado a profesionales y técnicos con título terciario interesados en ejercer la docencia. El formulario de inscripción puede descargarse del sitio web de la escuela. Las clases inician el 19 de marzo. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias